No hay amor que siempre married a victory Ya porque no lo voy a hacer Porque no hay amor que internatione Ya amé, no te siento igual Oooo, no me acercaré Mi amor tomás Ooooo, no me acercaré Dime mi amor que siempre me acercaré Tú y yo, viva la música, cuando va a bailar, me lleva al mar, tú y yo, a bailar. Viva, viva el amor, 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 viva. Viva, viva el amor, 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mihal!